El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, anunció los resultados de la cuarta selección del subsidio Tarjeta Banco de Materiales. El beneficio, entrega financiamiento para la compra de insumos destinados al mejoramiento de techumbres, impermeabilización y arreglos en general para la mantención de casas. En esta oportunidad, se destinaron 22.684 ayudas a nivel nacional, contribuyendo a mejorar los espacios y las condiciones de habitabilidad de las familias, en tanto, en la región de Magallanes se entregaron 254 subsidios. La iniciativa está dirigida a dueños, asignatarias, cónyuges o arredatarias de un inmueble, quienes al momento de realizar la postulación deben contar como mínimo con una UF en su libreta de ahorro, mientras que la propiedad a reparar debe tener un valor igual o inferior a 950 UF o haber sido construida por el Serviu. Por medio de la LSG 17 Puerto Natales, personal especialista del Centro Zonal de Señalización, dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, realizó distintas tareas de mantenimiento y reencendido de ayudas a la navegación en el sector de los canales Fallos, White y Angostura, además de reprodicionamiento y relevo de servidores navales en el Faro Isloteo Harway, en la provincia de Última Esperanza. De esta manera, la unidad recorrió alrededor de 900 millas náuticas, desafiando condiciones meteorológicas adversas para cumplir con las diferentes tareas establecidas en zonas aisladas del territorio nacional. El inicio del tercer mes del año marcó el pago de la segunda nómina del Aporte Familiar Permanente 2022, más conocido como Bono Marzo. En el país serán cerca de 454 mil nuevas familias que se sumarán a las 453 mil que ya recibieron el beneficio desde el 15 de febrero pasado. De esta manera, son más de 900 mil personas las que pueden contar con la ayuda y corresponden a quienes recibieron dineros por subsidio familiar, Chile Solidario o por el subsistema de Seguridades y Oportunidades. Los pagos se hacen en su gran mayoría de forma de transferencia online, mientras que cerca del 15% se hace por vía presencial. Las dudas sobre qué tipo de pago le corresponde las puede resolver en la página www.aportefamiliar.cl.